Muchas gracias, Presidente. Y saludo esta iniciativa de defensa, no solamente del Estado venezolano y sus instituciones, sino de la defensa de las mujeres y hombres de Venezuela que merecen vivir en paz y en libertad. Coloquen, por favor, la primera lámina. Esta es una frase de Francisco Franco. Por cierto, jamás los Estados Unidos de América se refirieron a Francisco Franco ni como un dictador, ni como un criminal, ni como un asesino. Y en el año 1953 el gobierno de los Estados Unidos firmó con Francisco Franco la instalación de bases militares en el territorio de España. Franco dijo, salvaré a España del marxismo cueste lo que cueste. No me importaría matar a media España si tal fuera el precio a pagar para pacificarla, asesinar a la mitad de la población de España porque el fantasma del comunismo debía ser exterminada. Esta es la frase típica que usted va a encontrar cuando analiza la historia del fascismo, del nazismo, de cualquier forma de planteamiento político que está basado en la aniquilación del otro y le resulta bastante sencillo de identificar. Usted ve a Hitler y a sus aspavientos, a Mussolini y a su gestualidad y a Franco y a su barbaridad y a su brutalidad y le resulta sencillo reconocer expresiones fascistas o expresiones nazis en esa forma de práctica política. Pero eso ha cambiado en la actualidad y el fascismo se ha maquillado y el fascismo se ha edulcorado y el fascismo se ha disfrazado. Y la principal expresión de las ideas fascistas y las ideas de atentados terroristas contra el ser humano están basados en la difusión y en el estilo y la forma en que funcionan las redes sociales en la actualidad. Son desde mi punto de vista el mayor peligro que existe contra la libertad del ser humano en su condición del ser humano. El mayor peligro que existe contra la paz del planeta. El mayor peligro que existe contra la necesidad que tenemos de vivir en una sociedad basada en los consensos. Porque es precisamente eso lo que utilizan las redes sociales. Una especie de artificialidad del consenso para controlar la mente de las personas. Y eso está plenamente demostrado. Pasen a la siguiente lámina. Esto es una verdad de perogrullo. Lo dicen los sociólogos, lo dicen los psicólogos, lo dicen los psiquiatras, los antropólogos cuando quieren quedar bien dicen es que el ser humano es un ser social. Pero eso es neurológica y biológicamente cierto. El miedo al aislamiento social es un miedo que está determinado en el cerebro de los humanos y las humanas. La especie humana tiene un rechazo innato al aislamiento, un rechazo innato al desprecio, un rechazo innato a ser apartado de la comunidad. Y eso está establecido en el cerebro humano. Está en el lóbulo prefrontal, en la corteza prefrontal del cerebro. Está en la amígdala del cerebro. Está en el lóbulo frontal singulado del cerebro. Hay partes del cerebro donde está establecido una emoción de ansiedad, de miedo o de rechazo al aislamiento. A casi nadie le gusta estar solo. Y eso es una condición innata del ser humano que desde muy temprano en su desarrollo y en su evolución requirió de la asociación de miembros de la misma especie para poder atender las necesidades de búsqueda de alimentos, de refugio y de protegerse de depredadores. Es decir, el ser humano le teme aislamiento y eso es exactamente lo que utilizan las redes sociales para controlar al ser humano. Pero no nos adelantemos. Cuando usted se refiere al término opinión pública, siguiente lámina. Hay un diccionario de sociología y antropología y de comunicación y busca qué significa opinión pública. Hay 50 definiciones de opinión pública que van desde la formación de ideas y conceptos que son compartidos por todos hasta lo que está referido en una encuesta. Por cierto, las encuestas tienen distintas formas de expresar la opinión pública. Si a usted le preguntan por quién va a votar, usted está dando su opinión de manera franca, directa. Muchos le dicen, no sé por quién voy a votar todavía. Pero cuando a usted le preguntan quién va a ganar las elecciones, lo que está expresando, si llega a responder, es lo que usted tiene oculto en su pensamiento y que tiene alguna preocupación para expresarlo. Es decir, podríamos quedarnos con dos conceptos de opinión pública fundamentales. Una es la opinión pública racional, que es la que nosotros vemos en los medios de comunicación, en la televisión. Es un instrumento que utilizan los gobiernos y también las empresas para determinar por dónde van los gustos del electorado o de los consumidores. Y son los elementos comunes que todos compartimos para instrumentar una determinada misión, una determinada función o una determinada opinión. Eso es lo que todo el mundo conoce como opinión pública. Pero hay otra forma de opinión pública que la acuñó ya desde los años 70 una pensadora alemana llamada Elisabeth Nelle Neumann, que hablaba de la opinión pública como control social. Es decir, la gente cree que eso es opinión pública, pero eso no es opinión pública, es esclavitud de la mente. ¿Y cómo esclavizan a la mente de la gente? Con una cosa siguiente lámina que se llama la espiral del silencio. La espiral del silencio es el principal elemento que utilizan las redes sociales para controlarnos. ¿Qué quiere decir la espiral del silencio? ¿Y a qué se refiere? ¿Y a qué tributa? La espiral del silencio tributa a el miedo al aislamiento. El bullying. El niño que es buleado en la escuela realmente es presa de un inmenso sufrimiento psicológico porque está en el cerebro un temor a ser rechazado, a ser despreciado. ¿A qué se refiere la espiral del silencio? Es a que amplifican las opiniones que quieren reforzar, la amplifican a tal nivel que quienes piensen diferente no tienen más remedio que quedarse callados, que fue lo que hicieron estos fascistas en todo el periodo, la semana antes de las elecciones y los días lunes, martes y miércoles. Ustedes no ven que había influencers que hacían propagandas de comida o hacían propagandas de turismo o de playas y si no se referían, yo tengo el ejemplo de un amigo que es tatuador, hace tatuajes y le decían, si no te pronuncias eres un tibio. Fue la frase que utilizaron, fue la palabra que utilizaron. Estaban obligados a pronunciarse. La espiral del silencio. ¿Y qué termina generándose? Termina generándose una forma de opinión pública que no es opinión pública, que es una dictadura mental. Termina generándose una forma de opinión pública donde la única opinión que existe es la que le importa a Elon Musk o a Mark Zuckerberg o a Jeff Bezos imponer la espiral del silencio. Y termina ocurriendo que todo el mundo cree que todo el mundo piensa igual. Porque eso es la forma, el principal riel a través del cual las redes sociales se expresan. Esas incluso mayorías, puede ser una mayoría, pero si es una mayoría silenciosa, las redes lo convierten en inexistente. Entonces tengan ese concepto ahí que es fundamental, que es el concepto de la espiral del silencio. Y fue lo que aplicaron en Venezuela. Lo vienen aplicando contra la revolución bolivariana, pero lo han aplicado de una manera exacerbada en estos días. Esta exposición que tuvo el fiscal general, la exposición del presidente de la república, la exposición de la vicepresidenta de la república, no existe en los medios de comunicación y en las redes sociales del mundo entero. No existen. Las víctimas no existen. No son seres humanos que fueron asesinados, que fueron vilmente torturados y asesinados, ni son representantes del orden público que fueron asesinados. No. Existe es que lo que le importa a Elon Musk imponer, lo que le importa a la señora Machado imponer, o lo que le importa a este otro señor, se me olvidó el nombre, el mundo González Urrutia imponer. Esa es la verdad. 25 seres humanos, 25 venezolanos, la concordia, la búsqueda del consenso, son permanentemente acallados. Es una verdadera dictadura y es una misión de la especie humana detener la dictadura de las redes sociales. Porque corremos un riesgo grande de que la especie humana sucumba a una especie de dictadura planetaria donde tres personas deciden por la mente de miles de millones de personas. El proceso de la espiral del silencio siempre culmina en el silencio. Y suena una verdad de perogrullo, pero lo que hacen es callarnos, callar la verdad, callar a las personas. Si usted opina diferente a Elon Musk, entonces usted no tiene cabida. Y eso además está ahorita condicionando el desarrollo del sistema nervioso de nuestras niñas, de nuestros niños y de nuestros jóvenes, que todavía están en un proceso de formación de su sistema nervioso central. Digo un ejemplo, los jóvenes, los adolescentes en la pubertad, 12, 13, 14 años, hay una parte del cerebro que es muy pequeña, pero es muy importante, se llama la amígdala. En la amígdala del cerebro está la expresión de las emociones. Y en la pubertad, con la explosión hormonal que ocurre en los humanos cuando inician la pubertad, esas hormonas que son segregadas en esa etapa de la vida condicionan la forma como la amígdala va a funcionar. La amígdala cerebral, no la otra, la que está en el cerebro. Esa amígdala cerebral, digamos que se conforma mejor en esa etapa de la pubertad. Y esa es la edad del individuo que más está siendo bombardeado con redes sociales como TikTok y como Instagram. Están especialmente diseñadas para la pubertad, la adolescencia y la juventud, sobre todo TikTok, con el agravante de que ni siquiera puede el ser humano decidir qué ver. La red decide por ti, Instagram decide por ti, Zuckerberg decide por ti, Elon Musk decide por ti. No es que tú puedes intercambiar unas opiniones o puedes intercambiar unos contenidos con otras personas. Eso es casi imposible en TikTok. Es el algoritmo el que decide lo que tú vas a ver y cuándo lo vas a ver. Entonces hay dos elementos de control mental por las redes sociales. El primero es el espiral de silencio. Convencerte de que tu opinión no es la opinión mayoritaria y por eso existen los bots. ¿Qué pasa por ejemplo cuando el presidente de la república o cualquiera de nosotros emite alguna opinión o alguna posición contraria a la dictadura de las redes en las redes? Se activan miles y miles y miles de bots y construyen una mayoría artificiosa, una mayoría de mentiras y se convierte eso en la opinión mayoritaria. Es una verdadera infección, infestación por millones y millones de inexistentes, cosas inexistentes que se llaman bots que se terminan convirtiendo en la realidad. Y puede existir gente que opina diferente pero no lo va a expresar porque es presa del espiral del silencio. Y el segundo elemento de control es lo que se denomina el cajón de resonancia. En estos dos rieles transcurre el tren de la dictadura de las redes sociales. La espiral del silencio y el cajón de resonancia. ¿Qué es el cajón de resonancia? El cajón de resonancia es que el algoritmo determina en base a lo que tú expresas como tus gustos y ese es otro elemento fundamental de la afectación cerebral de las redes sociales. El cerebro, las vías de comunicación del cerebro o las monedas con las que el cerebro se expresa, se llaman neurotransmisores. Son unas sustancias que según la sustancia producen una u otra respuesta del cerebro. Las redes sociales son impregnadas con un neurotransmisor que se llama dopamina, que es el neurotransmisor del placer inmediato. Placer inmediato. Placer inmediato, inmediatamente después, displacer, porque dura muy poco tiempo en su acción en el cerebro. Por eso es que en el TikTok y en el Internet usted lo que está pasando, buscando todo el tiempo que la dopamina se le aumente. ¿Y qué hace la red social para dominarte, para controlarte? Te pone lo que tú quieres ver y te encierra en una especie de nube, te encierra en una caja que se llama cajón de resonancia y tú crees que el mundo, que el planeta y que la vida es lo que tú estás viendo en la red, que se parece a lo que tú estás pensando. Y si resulta que ocurre una cosa diferente, tú lo rechazas porque tu realidad es la que la red social construyó para ti. Ahí el peligro, la gravedad y cómo aplicaron para Venezuela y lo siguen aplicando para tratar de derrocar a un gobierno electo por el voto del pueblo de Venezuela. Tres personas que ni siquiera son venezolanas están a través del inmenso poder que le proporciona su propiedad, porque son además privadas, tratando de generar terrorismo, generar odio, generar expresiones de fascismo. Ya no es Francisco Franco, ya es un señor que se pone smoking y que hoy tiene una reunión con Donald Trump para, por supuesto, continuar difundiendo las ideas fascistas, racistas y de odio de humanos contra humanos. Por eso, presidente, nosotros en la Asamblea Nacional y en atención a la solicitud que usted ha hecho, hemos decidido suspender el receso parlamentario que iniciaría el próximo día 15 de agosto. Están recibiendo esa noticia los diputados y diputadas de Venezuela en cadena nacional, porque vamos a dedicarnos a la tarea en este periodo de sesiones durante el receso parlamentario a aprobar un paquete de leyes que usted ha solicitado para poder cuidar y defender a nuestra población del odio, de las expresiones de odio social, del terrorismo y de la difusión de ideas fascistas y de ideas de odio en las redes sociales. Nosotros nos vamos a poner de inmediato a discutir a partir del día de mañana, en segunda instancia, la ley de fiscalización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro, que están reglamentadas en casi todas partes del mundo, pero en Venezuela no. Y hay organizaciones no gubernamentales, como la Cruz Roja, que funcionan prestando un servicio a las personas, pero hay muchas organizaciones no gubernamentales que son la fachada para el financiamiento de acciones terroristas y de acciones como las de los llamados comanditos. Hoy, Julio Borges ha hablado desde una plataforma que él consideraba segura, diciendo que era necesario volver a rearmar los comanditos y que para financiar esos comanditos ya tenían dinero aprobado de la agencia. ¿Cuál agencia? La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, llamada USAID, que es la principal financiista del Centro Carter. ¿Quién es el que le pagó el viaje a Venezuela al Centro Carter? La USAID, la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional. Entonces, la ONG, si los partidos políticos están reglamentados por la Ley de Partidos Políticos de Venezuela, ¿cómo no van a estar reglamentadas organizaciones que se involucran en actividades políticas en Venezuela de manera ilegal? También vamos a discutir en segunda instancia, a partir de mañana, Presidente, la Ley contra el Fascismo, el Neofascismo y expresiones similares. Vamos a revisar la Ley contra el Odio para incorporar los elementos relacionados con siembra de odio en las redes sociales. Y creo, Presidente, y lo dejo para la discusión, que Venezuela necesita reglamentar el funcionamiento de las redes sociales. No somos los pioneros en ese tema. Más de 70 países, casi el 40% de los países aprobados por Naciones Unidas, han reglamentado el funcionamiento de las redes sociales. La Unión Europea empezó a discutir en el año 2019 y ya hay leyes y reglamentos que de algún modo regulan el funcionamiento de esas instancias. Francia arrancó en el 2018. Gran Bretaña hizo un proyecto de reglamento de redes sociales en el 2020 que obligaba a la imparcialidad en temas políticos. Francia exige desde el año 2018 que las redes sociales estén reglamentadas en el momento en que ocurran campañas electorales. Irlanda multó a Twitter en el año 2020 porque se involucró en una campaña política y en aquel momento el fascista Elon Musk no era dueño de Twitter. Es ahora donde más se ha exacerbado la utilización de esa red social para agredir a los países y para agredir a los gobiernos. Estados Unidos, el estado de Nueva York, el estado de Arkansas, el estado de Florida también ha reglamentado las redes sociales. Es imprescindible que no solo defendamos al estado, a sus instituciones, es imprescindible que defendamos a la gente, que defendamos a las venezolanas, a los venezolanos y que sobre todo cuidemos a nuestras niñas y a nuestros niños que están siendo ahorita sometidos a una infección de odio por parte de las redes sociales. En los años 50 lograron imponer que las mujeres que no fumaban empezaran a fumar después de la Segunda Guerra Mundial y lo lograron. Y millones de mujeres murieron de cáncer de pulmón y de cáncer de mama por acción de esa propaganda a favor del consumo de cigarrillos por mujeres. ¿Qué va a pasar en el futuro de estas niñas y niños venezolanos que están infectados por este odio? Bueno, muchas gracias con las propuestas que han traído. Precisamente el tema de las redes es un gran tema universal.